Imelda Rosado conoce a Chema. La señora que nos va a ayudar a ganarnos esta belleza de ciudad. José María Venegas, para servirle. Este cul... es el que nos va a sacar del problema, Oscar. No, pues a mí sí me dio mucho gusto conocerla. Si me da chance, igual le la sorprendo. Cálmate, pelado, que no es como vos. Está como parrillero de moto y que vaya aprendiendo. Pero bueno, señores, si ustedes me dicen que este señor tiene con qué sacarnos del problema... Denme la oportunidad. No se va a arrepentir. Las tienes bien puestas, ¿no? Ya sé dónde podemos encontrar al cubano comimi. Tiene un lugar de tragos en el Miami Mall, en el sur. Rojo, el mapa. Mierda. Para que no perdas el tiempo. Si todo sale bien, los espero en mi casa para celebrar. Y si no, ni los buenos días nos hemos dado. ¿Te quedó claro? Eso sí quedas vivo. Y si no, sería una lástima. Toro, Rojo, a las camionetas. No, no, espéreme tantito, Chema. Nosotros también vamos contigo. Ey, pues no vamos a dejar pasar la chance de agarrar este cabr... Al nenito me lo dejan a mí. Es un presente aquí para la doña. Permiso. No, no, no.